Buenos días, estamos muy contentos. Para mí es la primera oportunidad de ver, de repente, de los beneficiarios, la gente que está recibiendo su pensión de aumento mayor, de esta cantidad, estoy muy agradecido por nuestro Presidente de la República, con toda la gente que nos representa aquí en el Estado de la Cruz, porque se está haciendo realidad un sueño, algo por lo que se luchó mucho, de que tuviera la gente un apoyo, por pequeño que sea, pero que pudiera tener ya la seguridad de que, frecuentemente, cada dos meses, les va a estar llegando una o un poquito. Tenemos que enfrentar situaciones difíciles, en el hogar, en la casa, pues ya sabemos que ese apoyito va llegando. Y ahora que se entrega a través de tarjeta, pues mucho mejor, porque la espera, para estar atentos, viendo este mecanismo de pago que se tenía antes, pues como ustedes saben, resulta que no teníamos bancos en todos los lugares. Muchos de ustedes vienen de lugares donde el banco está muy lejos, o sea, está en otra ciudad, o está en la capital, o debería ir trasladarse hasta allá, o sea, ahora no. Ahora va a haber bancos más cercanos y se va a hacer necesito, pero además, la misma tarjeta sirve para hacer pagos ya también en los lugares donde se presenta tarjeta, y esto me permite que los adultos puedan responderle su mérito de una manera más fácil. Se sigue trabajando, se sigue registrando, cada día a gente cumple el paso de los 64 a los 65, o de los 67 a los 68, y hay que volver a incorporar, hay que volver a registrar, porque yo también agradezco a todo el personal, el estar, que está apoyando este programa, su sacrificio, el estar constantemente en las localidades, Veracruz, como ustedes lo saben, es larguísimo, muy grande, es uno de los estados más largos del país, 15 horas de ir de la punta norte al sur, 15 horas, y luego hacia adentro, si alguien viene de la montaña, de las reglas apartadas, dos horas de viaje, para llegar a un lugar, para llegar a un lugar, tres horas, todo esto hace que sea nada fácil, nada fácil implementar los programas del presidente. Y quizás ustedes no lo ubiquen, que no ha estado tan presente en los actos como este. Carlos, el que ven aquí, ya conocido, es joven, pero ahora está de moda la parte de estos jóvenes, que ahora sí son. Bueno, Carlos, este joven, hagan en cuenta que son los ojos y las manos del presidente. Él es el que anda en todo el país, ahora, supervisando que las cosas se hagan bien, pero no solamente del programa del gobierno mayor, no solamente de la atención para adultos, sino de todos los programas. El programa de todos los estudios en el futuro, el programa... El programa de todos los estudios en el futuro,